Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. La gran final del torneo de la Liga Nacional de Honduras, entre Real España y Motagua, en el Estadio Olímpico San Pedrano se vio opacada por la violencia de los aficionados que causan disturbios y afectan a sus equipos lejos de apoyarlos. Al finalizar el encuentro se formaron disturbios por parte de la afición local, volviéndose viral rápidamente un joven que le da una patada a un agente de la policía, y antes ya había dado otra patada a un árbitro del encuentro. Tras quedar evidenciado el hecho en fotos y vídeos lograron identificar al joven Wilson Ariel Pérez. Según versiones el joven se puso en contacto con un canal local y los derechos humanos para entregarse, pero no llegó a la cita y apareció muerto tras recibir varios disparos por parte de policías, en un hecho muy confuso y que deja muchas dudas sobre la versión de la policía. Sin duda es urgente que se tomen medidas y se controle este tipo de actos en el fútbol hondureño. Las familias ya no pueden ir a disfrutar de un partido de fútbol por miedo a que las barras y policías terminen enfrentados en batallas campales. Las autoridades de la Comisión Nacional de Deporte de Honduras, con Depor, iniciaron los trabajos de demolición limpieza y reconstrucción de un sector del Estadio Nacional, Chelato Ucles, donde funcionará el primer museo de deporte de Honduras. El gobierno de la República destinó 440 millones de lentiras para mejoras en las infraestructuras deportivas en el país. El comisionado nacional de deporte, el exárbitro Mario Moncada, personalmente se encuentra supervisando el trabajo que se realiza en el recinto deportivo o mejor dicho las ruinas o el viejo y destruido Estadio Nacional. Lastimosamente la cancha seguirá siendo mala y a pesar de la queja de los jugadores, que muchos se han lesionado por el estado del terreno de juego, no hacen nada por tener una cancha de primer nivel. Aunque se le menciona como opción para los clubes capitalinos Olimpia y Motagua, Buba López está apuntando hacia el extranjero después de quedarse sin contrato con el Real España tras perder la final. El portero, que es titular indiscutible de la selección de Honduras, está siendo acercado al Atlético San Luis de la Liga MX para la próxima temporada. Sería su segunda oportunidad fuera del país tras su paso en Los Ángeles FC de la MLS. Por su parte su representante Gonzalo Clavijo manifestó. Hay muchos rumores y estamos trabajando, pero no hay un destino final todavía. Por supuesto hay interés concreto en Honduras y en otros países tanto en el norte, como Europa y Sudamérica. Estamos trabajando, aún es muy temprano. Así que espero que se le dé una oportunidad en el extranjero al Buba y pueda ser un legionario exitoso. El defensa del Motagua, de Neil Maldonado, que se acaba de coronar campeón, apunta a fichar con un equipo de Argentina la próxima temporada de acuerdo a las últimas informaciones. Orlando Ponce, develó que el zaguero de 24 años genera interés en dos clubes de la Liga Profesional de Argentina, estos son el Godoy Cruz y el Talleres de Córdoba. De acuerdo a nuevas informaciones que tenemos del Nido, de Neil Maldonado se convertirá nuevamente en legionario. Godoy Cruz y Talleres de Córdoba en su ruta de destinos, puso Orlando en su cuenta de Twitter. Estos últimos estuvieron negociando por de Neil Maldonado para llevárselo a Argentina en enero, al final se decantaron por buscar otro perfil. El equipo de Gustavo Matosas mantiene el interés por el Internacional por Honduras. Diferentes medios revelaron que el Albiazul compró un 50% de la ficha del Motagua, algo que él no quiso revelar. Tras la final, Maldonado habló sobre su posible vinculación con un equipo en el extranjero. Ese tema lo maneja mi representante y Motagua. Ellos manejan ese tema, lo que decida será lo mejor para mí. Mi objetivo es sobresalir en Motagua o afuera. De momento estoy tranquilo y disfrutando, aseguró en Diario 10. De Neil Maldonado fue pieza clave para que el equipo de la Tota Medina levantara el título. El central de 24 años jugó 19 partidos donde anotó un gol y fue de los futbolistas con más despejes en la liguilla. Maldonado busca vivir su tercera etapa en el exterior. En 2020 jugó para el Pachuca de México, luego pasó al Everton de Chile, donde estuvo hasta diciembre de 2021. Desde enero juega con Motagua, equipo que buscará colocarle en el extranjero. La selección de Honduras tendrá tres compromisos en el mes de junio en los cuales deberá ganar la mayoría de puntos posibles para seguir en la Liga A. La selección hondureña no para y este miércoles primero de junio ha seguido afinando detalles para poder iniciar con pie derecho su participación en la CONCACAF Nations League. A través de sus plataformas sociales, la FENAFUT ha compartido imágenes y vídeos de lo que hacen los dirigidos por Diego Vázquez en las instalaciones del Estadio Ergilio Ato. El entrenador argentino aún no tiene claro el once que utilizará ante su similar de Curacao y es por ello que en los últimos días ha sido más observador para no dudar a la hora de elegir su primera alineación con la H. Cabe recordar que de los 31 convocados por Diego, el domingo 29 de mayo, sólo 24 hicieron el viaje a territorio caribeño y el resto se quedó en el Hotel de Selecciones, conocido como la Casa de la H, en la ciudad de Siguatepeque. Desde su llegada, el martes 31 de mayo, Honduras ha tenido dos entrenamientos y se espera que tengan el otro en horas del mediodía del jueves 2 de junio. El duelo entre centroamericanos y caribeños está programado para disputarse el viernes 3 de junio a las 6 de la tarde, hora hondureña. Amigos muchas gracias por ver nuestros vídeos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!